Blah, 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 blah Diablo que es sapajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Ay, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo que es sapajera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Ay, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, qué falta de respeto mami, cómo te atreves a venir sin panty, hoy saliste puesta pa' mí, yo que pensaba que venía a dormir, no, vino redilla, puesta con una semilla, me chupan a los ripos, solita se arrodilla, eh, cómo te atreves mami, a venir sin panty. Mera, dímelo, DJ Yorma, ¿qué tú te crees? Jodió cabrón, yo hago lo que me da la gana, hice los conejos. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yo, yo, we a G, orientando las generaciones nuevas, por la verdadera, bella que voy a ahogar la tizzy, pa' que se estén mojan los panty, métele bella con los versatis, más puta que Betty, buh, la que se puso bella que mami fuiste tú, sigo matando con la U, chucha con bicho, bicho con nalga, chucha con bicho, bicho con nalga, si, chucha con bicho, bicho con nalga, te estás rozando mi tetilla, este año no quiero budilla, te pongo muchas prendas y te quieren pegar, te ven bien activado y te quieren pegar, porque estás bien buena, porque estás bien buena, te estás bien grande como Lourdes Chacón, la nalga bien grande como Iri Chacón, la chucha no sé por qué no la he visto, pero vamos pa' la cama a tu aparte. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un blunt, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perrear y fumarme un blunt, yo quiero perrear y fumarme un blunt. La rueda ya me explotó, la nina bailando se botó, ese culo merece todo, merece todo, merece todo, merece todo, yes. Ese culo merece todo, merece todo, merece todo, merece todo. Ay, yo pensaba que se ponía lenta, está bien, está bien, mojame, 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 mojame. Mi bicho anda fugao y yo quiero que tú me lo escondas, agárralo como bonga, se mete una pespa que la pone cachonda, chinga en los Audino en los Onda. Ey, si te lo meto no me llames, que esto no es pa' que me llames, ey, si tú no, yo no te mamas el culo, pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa, mami yo te la embotoa, baja pa' casa que yo te rompo toda, ey, que yo te rompo toda. Baja pa' casa que yo te la embotoa, mami yo te la embotoa, dime si elba, si tú fumas yerba. Yeah, wey, bebé, 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 bebé. Perriendo en la bichota, se ven que chinga rico en la nota, lo que yo te damos el pico en esa nalgota. Para, 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 lo tengo, se me nota, ¿qué vamos a hacer con esa nalgota? Las únicas son ah, 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 pero esa te está con cero, eres una super bellaca. Mami yo lo sé, yo también soy un bellaco, ¿qué vamos a hacer? Con ese boom, boom chiquete, boom, boom chiquete, ese boom, boom chiquete, boom, boom chiquete. No hace boom, boom, tiquete Boom, boom, tiquete No hace boom, boom, tiquete